La intervención a un bar clandestino, esto fue en cercanías a la Plaza del Maestro en la zona 16 de Julio. Efectivos de la Intendencia Municipal intervinieron en un bar clandestino donde encontraron una gran cantidad de personas en presunto estado de ebriedad. El lugar era conocido como el Cementerio de Elefantes. Aparentemente era el refugio de presuntos antisociales y de otras personas que consumían bebidas alcohólicas las 24 horas del día y a puertas cerradas. En este momento se ha intervenido hace horas atrás, donde prácticamente estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Directamente no tenían nada de trago, no tenían nada de cerveza, simplemente era todo preparado, alcohol con agua. Los otros Cementerios de Elefantes que se han intervenido, se ha realizado el decomiso de todos los bienes que se encuentran dentro de la actividad, como también se ha puesto a disposición de la Félix y de las personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas.